Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Wizard of Legends Me habéis estado comentando ciertas cosas, ¿vale? Con las habilidades, que hay ciertas combinaciones Que si lleva ciertos elementos, pues uno se beneficia del otro, aumenta el daño Me habéis dicho que el traje inicial, el rojo, cuando lo mejoro en el calabozo Me da más vida, es verdad, me da más vida máxima, lo comprobé Y que compre, bueno, lo de siempre, ¿no? Que compre las reliquias, que compre las arcanas Todo esto para tenerlas ya disponibles desde un príncipe, que vaya comprando trajes, ¿vale? Sobre todo que vaya comprando trajes, me habéis dicho, para ir adaptándome a las diferentes fases O a lo que más me convenga, ¿no? Dependiendo de la build Me he puesto una build de electricidad, que es que está bastante bien Me he puesto además una reliquia, esta, las arcanas básicas cuentan con un combo extra A ver, no me queda muy claro cuál era básica, cuál era básica Me imagino que esta, ¿no? Este es el ataque normal Supongo que es uno, a ver Básicas, sí Rayo electricizante, sí Estas básicas supuestamente dicen que cuentan con un combo extra Bueno Tengo la tormenta Y tengo esta ultimate, que está bastante chula, ¿eh? Está muy guapa, está bastante guapa Sobre todo porque hace un montón de daño en tick, daño por segundo O sea, dodge Y eso está muy bien Así que venga, vamos a darle cañita Vamos con una build de electricidad a ver qué tal No la he jugado todavía Puede que sea un auténtico desastre, puede que no Puede que me lo marque como un pro Y vamos a ir con cuidadín Sobre todo por eso, porque como una build nueva no controlo los límites Vale Vete a tomar por culo A ver, daño hace Daño hace, tiene cierto rango Que me gusta Ahí no hay nada A ver si podemos pasarnos la... Cuidado Las primeras fases sin que nos hagan mucho daño Para no estar comprando pociones, ¿sabéis? Mola un montón Pues me está molando Me está molando mucho Vale Casi en eso que me ha tirado Pollo Uf Pero tío Madre, quería no recibir tanto daño Mira como me han dejado ya Oferta 125 de oro Hongo venenoso Carta de... Carta de... Esto es importante Digo yo, ¿eh? Comprarnos... Ah, bueno, este es de arcanas ¿Qué ha sido hongo venenoso? No tengo la menor idea, ¿eh? Tío, a ver si puedo hacer las cosas bien Que me revienten en la puta cara Mejorada, no me interesa No me interesa nada aquí, la verdad Voy a seguir con la build que tengo de arcanas No voy a cambiarla ¡Oh, Dios! ¡Queréis morir! ¡Oh, la virgen lo que le he dado! ¡Dios! ¡Está rotísimo! ¡Coño! Esta definitiva me mola un montón ¿Este qué hacía? Estoy estudiando los efectos del uso de arcanas ¿Me darías una arcana? No Nos daba... Una poción de regeneración, ¿no? Algo de eso era Lo que nos daba ese tío ¿Dónde era? Vale, por arriba No recuerdo qué daba Creo que era eso Una poción de regeneración Pero vamos, no... No estoy seguro ¿Por qué sigue saliendo fuego? Cuando matas a los enemigos Se desactivan las trampas Qué raro No sé por qué sigue saliendo fuego Ve, te tomo por culo Me mola un montón la ultimate Me mola un huevo, tío Muy buena, Gerion ¡Buenísima otra vez! Con lo bien que lo estaba haciendo, tío Hola, 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 hola Ya pasa, ya pasa Joder Mierda Cuidado Pero, tío, en serio Es un poco injusto Algunos ataques, creo yo Pua, ahí no hay nada, tío Mira mi vida ya Cómo estoy El mapa al 100% Vale 200 de vida, tío No quería tener que gastar En una poción ¿Cuál era el de la tienda? El verde ¿Qué hace el hongo venenoso? Chal de Ufi Molinete de rudra Vaya, la poción no lleva el hongo ¿Qué hace? Sumo más probabilidad de envenenar al enemigo Vale No sé si Pero lo enveneno Da igual con lo que le dé O tengo que tener algo de veneno No sé Oh, Dios ¡Joder! ¡Cáete, cáete! Ahí estamos A ver si es más conveniente empujarles, tío Porque se vayan a tomar por el culo Me mola un montón la ultimate Me mola muchísimo, tío Pero muchísimo ¡Dios! Es que mete un huevo ¡Mete un cristo! En cuanto pueda la mejoro, ¿eh? Si la veo... Si la veo por ahí para mejorar No me lo pensaré en nada Ni un segundo Pienso mejorarla enseguida Es súper buena Bueno, debería mejorarme cualquiera el cara que tengo puesta, la verdad Sobre todo el básico y la ultimate La tormenta esta no creas que me hace mucho útil No está mal, ojo, pero... No es la mejor Coño El ataque más tonto Y me da Ah, sí, les enveneno Les enveneno, tú Les enveneno Con cualquier ataque Está guay Joder, tío A ver si no sabes cuándo van a atacar Y te pillan desprevenido, tío Nice Esto es súper roto Igual me convendría algo que me... Que me recargue más rápido la arcana, ¿eh? O sea, la definitiva Está muy rota, ¿eh? Es como, tío, los de las lanzas Vale Vale, está abajo el de las reliquias Ah, este no me da nada No me da nada de lo que necesito, tío O sea, no me da ninguna arcana de las que tengo Qué pena A ver, ¿es el de las reliquias malditas? Algo encornado Botas ostentosas ¿Lo cogimos una vez? Creo que nos permitirá desplazarlo más rápido ¿Puede ser? Sable dorado de envidia A ver, dame esto Inflame más daño Pero los precios de la tienda aumentan Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Puede ser worth it A ver, vamos a la tienda 100 de oro Eh... Bueno Aumentan como... ¿Cuánto? Un 30% más Hombre Es bastante, tío El anillo de reserva Nos daba como un ataque más En cada una de las arcanas Algo así El guante no sé lo que hace El monoclon no sé Error de bolsillo Nos permite cargar más rápido Las habilidades, puede ser Me va a llegar la poti Vale, he muerto Cabrón Pero, pero, pero Estáis viendo Pero qué cojones Me acaban de dar un logro De ultra Le acabo de hacer un combo De 66 golpes ¿Qué es esto? Una releguia Bastión de las tres Gargantas Tu resistencia a los ataques de agua aumenta Bueno ¡Qué comazo, tío! 100% Toma 100% Vámonos ¿Qué pedazo de combo Le acabo de hacer al pavo, tú? A ver el jefe final ¿Qué pasa, Cial? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, amiga? Cuidado Mierda Buah, chaval La que le he dado ¿Ya? Tengo la última, ¿eh? No quiero perderla Qué barbaridad Qué barbaridad Está vil, tío La mato ¿La mato ya? Ya ¡Qué cojones! ¡Qué paliza! Esta vez estás Que ardes Espero que puedas mantener La chispa Corriente tormentosa Vale Puta mierda, ¿no? A ver ¿Puedo cargarla o algo? No Vaya basura Dios Qué paliza le he metido Me encanta esta build O sea, me fascina Tengo que mejorarla Tengo que mejorar las arcanas, ¿eh? De esta build Espero que me salgan O sea, para mejorar Está de puta madre ¿Qué hace esta? Es stunea La corriente esta Ah, tío Joder Joder Cuando te quedas sin cooldown La cosa se pone peleaguda Madre mía Qué paliza Qué paliza Voy a perder la ulti Qué pena ¿Tú quién eras? Dame una arcana Que pueda usar No Te va a quedar por el culo Muy fuerte Porque si yo pudiera elegir La arcana que le doy Sería maravilloso Pero si me la quita al azar No me puedo arriesgar ¿Sabes? Madre de Dios Ojo que puedo llegar hasta el final Incluso, eh, con esta build, creo yo ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? Kit de emergencias con pinchos Hostia, es de la maldición Tu salud se regenera cuando está muy baja Tu salud máxima se reduce No me jodas con la reducción de salud máxima, tío No me das nada, tío De lo que tengo mejorado Me haría un montón, alguna forma de reiniciar Esas arcanas, ¿vale? Poder coger otras Joder, tío, en serio, qué putada La salud se me regenera, dice Pero Me ha quitado un montón de vida máxima, 200 No creo que sea muy worth it Esto les hago más daño Porque son de agua, de hielo Eso también me lo habéis explicado en los comentarios El color del daño, ¿vale? Este que es así como Marroncito o dorado Con la flecha hacia arriba Es que mi elemento Tiene ventaja contra el suyo ULTIMATE, ULTIMATE Vale Vale, pero la vida se me regenera ¿Cuándo? ¿A partir de qué cantidad? Porque tengo 265 No sé regenerar Vale Vale, bien Vale Me he refallado La tienda A ver Cubo de permayelo Me quiero llevar esto, pero Libro siniestro Pero no daría nada Voy a llevar el libro ¿Qué hace? Esta reliquia diseñada por el artesano Steven Hace que el daño infligido sea mayor por cada enemigo derrotado Pero pierde eficacia cuando te dañan Interesante, tú Me quiero llevar el guante No sé qué hace, pero como es dorado Pues se ve bonito O sea, mi daño aumenta Pero si me pegan se pierde el efecto Vale, 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 vale 100% Ya está, ya está limpio Tengo para el guante, eh Creo Ah, no 187 No tengo para nada Fui mal Vale, pero ¿cuánto aumenta? Es que no tengo ningún indicador de cuánto aumenta ese daño, tío Prepárate I'm ready, boys Me gustaría saber cuánto aumenta, ¿vale? Tener algún indicador de los stacks, de algo Cohete infalible Escudo reflector Amuleto desgarrador Sandalias No puedo coger nada Voy a esperar a tener más oro Y vengo y elijo No sé muy bien qué hace cada reliquia, la verdad Madre mía Creo que estoy metiendo bien Oh, 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 oh Dámela, 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 dámela ¿Qué le ha hecho? La última descarga es más potente y electrocutar enemigo Nice Que palizas, tío Que palizas, tío Qué guapo le se stunea, tú Esto está rotísimo Esta build está muy rota, gente Hemos encontrado la mejor build del juego Hemos encontrado la mejor build del juego Os lo digo de ella Por aquí Procurre romperlo todo Porque a veces sale oro Incluso pociones de vida Te cagas, chaval Te cagas Que es lo roto que está esto Aquí no hay nada ¿He matado ya al jefe? Creo que no Creo que no hay enemigos todavía ¡Ah! Me ha dado el barril Qué putada, tío He perdido la bonificación de daño Chaval, qué rojo está esto, tío Dios mío Oh, mejorame el traje Pum Logré conseguir unos siglos de calidad superior Que resultarán los efectos de tu atuendo ¿Te costará? Sí Olví a mencionar que la prueba de tutorial Puede resultar un poco molesta Te queda perfecto ¿Cómo? No hay otra manera de ver ¿Me ha quitado un montón de vida? ¿Me ha quitado un huevo de vida? ¿Y cómo puedo ver Cuál es la mejora de mi traje? No puedo verlo, tío No puedo verlo, eh No sé No sé cuánto me habrá mejorado Pero me ha quitado un huevo de vida A eso se refería con molesto, ¿no? Espera Mierda, no tengo por la poción Buah, chaval Me acaba de joder vivo, eh Quitándome toda esa vida Espérate, que queda Queda parte del mapa Y ya está Solo quedaba esto Buah, tío Qué putada Todo lo que me ha quitado, tío Vale, ya sabemos que Cuando te mejora el traje Te quita vida El hijo puta Y la vida no se me regenera Para nada Me ha engañado No puede ser No puede ser Buena cosa Buena cosa A mí la vida no se me está regenerando O la runa está bug O sea, o O la reliquia está bugged O algo falla Así yo creo que tengo que volarlo, ¿no? Porque tengo daño aumentado contra el hielo Sí Le hago daño aumentado Shit Me ha tirado mal Joder Pero Javier ¿Qué te pasa? Coño, es que no veo los ataques Bueno, ya Ya le mato Joder, me ha costado un huevo más, ¿eh? Es la primera vez ¿Qué es esto? Torrente obsidiana Esto ni lo uso para nada, ¿eh? No uso para nada esas dos reliquias Esas dos arcanas Venga, va Tierra Uy, yo creo que aquí voy a sufrir yo Porque la electricidad aquí Poco, ¿no? Contra la tierra Aquí tendría que utilizar, ¿qué? ¿Agua? Quizá ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Joder Ah, mira, ahí me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Pero me cura una puta mierda Nada, aquí no paso, ¿eh? Esa vida que me ha quitado el sastre Me ha jodido infinito, tío No me interesa nada La vida que me ha quitado el sastre Me ha jodido un montón Es mentira, ¿eh? Pero Intentaré ir con Con cautela, tío Su puta madre Joder, la poción ¿Qué cojones? Pero Joder Joder Cáete, co puta A ver, necesito encontrar la tienda Necesito poción Putos astres Y realmente es que no sé cuánto Me ha mejorado el traje, no tengo dónde verlo Debería haber un tooltip para eso Vale Me muerto No me la juego, me gasto la ulti en ese Me da igual Quieto, que te caes ¿Dónde están, tío? La tienda Joder ¿De quién coño era? Permíteme comprar tus reliquias Déjale a nosotros y te pagaré lo que crea oportuno Quedan por el culo, compañero A ver Me falta la tienda todavía Aquí está la tienda Gracias Me voy a llevar la poción Vale Y... Esperamos ¿Por qué no se activa el portal? Qué raro No debería activarse el portal Una vez lo encuentras ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Lolo, que morre! Vale, bien Vale, tengo ultimate Rápido Ah, qué pena Que vengan ellos Vale, perfecto 100% en el mapa Bien ¿Puedo comprarme algo? Antes de ir al jefe ¿Pudría comprarme...? No, esto es un nada No quiero nada Voy a comprar el chal ¿Qué hace el chal? ¿O tienes más armadura? Bueno, está bien Vamos a matar a los brujos primero Dios ¡Joder! ¿Me estoy tomando en serio, chavales? Oh, mira el guante Guante de midas ¿Qué hace? Todos los esiseras Obtienen más oro Los guantes no se acumulan Guay Vámonos ¡Oh! Tengo un montón de gemas, eh Mira, estoy cerca del jefe, tú Finalizando el modelo ¡Prepárate! ¡Hostia! Qué hostia me ha dado el hijoputa Hay que ir con calma, chavales A los fussy, ¿sabes? Vale No hay ninguna prisa Hagamos las cosas despacio ¿Cuántos enemigos quedan? Quedan unos cuantos todavía ¡Oh! ¡Venga ya, tío! ¿En serio? Tengo la ulti Tengo la ulti Quiero aprovecharla ¡Shit! 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 ¡Cojones! Me está tomando por el culo A los sucios, ¿sabes? Me acerco, empujón Corazoncito de cocodrilo Préstamo siniestro Problema doble Hostia, chaval Todo me llama la atención Todo, ¿eh? ¿Me llevo el corazón? Préstamo ¿Algo de oro, quizá? Sí Recibes una enorme cantidad de oro Todo el oro que ganes Con intereses Se usará para pagar la deuda ¡Uh! Ya no puedo ganar oro Con intereses, dice Espérate Entonces voy a gastarlo Voy a buscar la tienda O sea, que el oro que gané yo A partir de ahora Se me resta No Digo, has ganado un montón de oro ahora Un momento Todo el oro que ganes Con intereses Se usará para pagar la deuda No sé No me queda muy claro Katana Umbria Ocho, ¿no? Esta rica diseñada por el artesano Maltous Fidur Triplica tu probabilidad De estar en un golpe crítico Con las arcanas Cuerpo a cuerpo Creo que no tengo ninguna Bueno, si esto es cuerpo a cuerpo Péndulo de Rolex Gafas de vampiro Me voy a llevar las gafas de vampiro Tu salud se regenerará Cada vez que haces un golpe crítico Maravilloso Tengo por una poción Voy a guardar oro para la poción Que alguien me explique Lo de la deuda, tío Aunque seguro que es una chorrada Y yo aquí complicándome Seguro que es una chorrada Pero no acabo de entenderlo Porque yo pensé Que el oro que ganaría Me lo restaría O algo así, ¿sabes? O sea que ya Ya no consigo oro O una cosa de esas Pero sigo ganando oro Dios Joder Me han reventado Vale Nada que me interese Voy a comprarme la poti Gracias Hay que matar los altos primero Vale Ya ¿En serio volvés a invocar? Vale, es muerto Uff Bien 100% 100% Vale Ah, que es el jefe ya Dios Tengo muy poca vida, tío Es que Hasta creo que no lo he enfrentado todavía Señor de tierra Atlas Espero que tu travesía No te haya dado muchas jaquecas Porque ahora sí Tendrás que Enterrar la cabeza Voy a esquivar todo Dios Al mate, ¿no? Venga ya, tío En serio What the... Buah, este tío es muy duro Este tío es muy duro Que cabrón Claro, es que no me sabía Las... Las tácticas Gente, no me sabía Las mecánicas del boss Ufff 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 Que rabia Tenemos un montón de cristales Puedo hacer... A ver, puedo hacer dos cosas O comprarme arcanas Comprarme reliquias O puedo gastarlas Cambiárselas por oro Para entrar mejorado En la siguiente run Pero bueno Ya lo decidiremos Dios, me ha encantado la build ¿Vale? La build me ha fascinado Creo que tiene muchísimo potencial Y es la mejor que he probado hasta ahora Sin ninguna duda Me ha fastidido no poder matar ese boss Porque las mecánicas no me las sabía para nada Y ese último combo que ha hecho Que la tierra empiece a seguirte Me ha destruido Ahí me ha destruido En fin Y lo de la deuda de oro Me ha quedado un poco rayado Si alguien me lo explica Maravilloso Así que nada chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra